TEST Yo creo que no hace mucho porque digamos que, bueno, no sé, con lo de la pandemia uno como que entró en un loop así, ¿no? Que llegaba la noche y uno decía, bueno, pucha, ¿qué hago? Estoy sola, estoy sola. Entonces, bueno, una copita, dos copitas, pero borracha no, pero... No, como entonadita, como una cosita, una alegría. Así me fui a la cama. Me fui un poquito así a la cama, sí. Seguimos con nuestro cuestionario. ¿Qué te dolió más? ¿El paparaceo de Miami o la polémica del volocazo? O sea, no hay comparación por el paparaceo de Miami. Eso fue una verdadera violación. Perfecto. ¿Cuál es tu, podríamos decir, es lo que costumbre más huachaca, más flayte, más popular que tiene Boloco Cecilia? Ah, eh, dame ejemplos. Alternativa a... Hay gente que, usando de cebolla con... Con potito. Sí, está mucho potito. Tirarse un punis a bañarlo, no sé, hija, o sea... Te tiras chancho, te tiras chancho, te tiras chancho, te tiras chancho, te tiras chancho. Eso es muy popular. Podría ser un abrupto. El abrupto. Del 1 al 7, ¿qué tan importante es para ti el sexo en una relación? No, no es tan importante, fíjate. Digamos que... eso nomás. 6,5. No, porque es una bonita conversación en que puede estar medio sobrevalorado. No es tan importante, tengo 56 años, entonces... Ay, por favor. Ay, Ceci, estás como bien. O sea, eres joven y como... Má, me he imaginado. Tu mejor momento, pero listo, no es tan importante, perfecto. No, para una relación de amor, me es más importante la dimensión del alma de la persona que tengo al lado. Ah, por supuesto. Perfecto. Última pregunta. Atención. Pepo Daire. Sí. ¿Es el gran amor de tu vida? Sí. Gracias, Cecilia Boloco, por la honestidad. Gracias a ustedes.